Voy pasando por Bosa Chicalá Llevo como 5 o 6 días, algo así, yo perdí la cuenta sin salir de casa Y salí hoy, salí en la tarde noche para hacer este par de vueltas, entregar esto, ir por dinero, buscar un cajero Es Corona Time Y de una vez hablar sobre cómo va este periodo de cuarentena En Bogotá Hoy 17 de marzo, esta vaina no me deja hablar bien hermano, pero no me lo voy a quitar por prevención Salí full premio Hoy Hoy 17 de marzo Empieza Tengo entendido, en Cundinamarca, todo que queda después de las 9 de la noche Estoy viendo Estoy viendo normalidad, el sur Desde más o menos hace una hora estoy andando por el sur, Bosa, Kennedy, casi llegando a Puente Aranda ¿Será porque es para el sur de la ciudad? No hay nadie Pues normalmente son las 7 de la noche, normalmente podrían haber personas en el parque o haciendo ejercicio Incluso algunos niños a esta hora también se verían normalmente Entonces está como normal, relativamente hablando, por lo menos en la parte del tráfico se ve mucho tráfico aún Pero por ejemplo a este lado de los barrios Parece que sí, está un poquito como más calmadito, como que la gente ya se guardó desde temprano A propósito de los aviones y la entrada de aviones a Colombia Otros países alrededor del mundo han bloqueado fronteras Han cerrado aeropuertos Entonces, espérenme, quito esto Lo que se convierte pues en una medida estricta para evitar cualquier propagación o que se extienda más Este virus A mí en lo personal me parece que como que hay menos vuelos Por lo menos en este sector de Kennedy uno siempre escucha muchos aviones pasar Pero a mí me da la impresión de que en el transcurso del día como que no se escuchan tantos aviones Pues arriba en el espacio aéreo Hay un bajo flujo de personas viajando en avión Países como por ejemplo Costa Rica sí bloquearon, cerraron las fronteras Y especialmente por ejemplo Costa Rica no tiene casos reportados por lo menos conocidos De esta enfermedad, de esta vaina que está contagiando a todo el mundo Hasta la fecha de hoy tengo entendido que ya van más de 50 o 60 casos informados en Colombia La mayoría de los casos por supuesto en Bogotá Muchos de los casos como que o parece que pues obviamente los casos llegaron por aeropuerto Por personas que venían de viaje de otros países La conclusión es que parece que la situación digamos se está tratando de controlar en nuestro país Estamos guardando medidas Las personas pues evitan salir de sus casas Como les digo yo llevo más de 5 días sin salir de mi casa Hoy salí pues porque ya tenía que salir a hacer un par de vueltas Y aproveché este momento de la tarde noche Pero ya me voy de nuevo para mi casa Go Bueno ya pasé por una parte de barrios Voy a pasar por una parte muy concurrida de Kennedy Voy a pasar por el sector de Plaza Américas Un mancito ahí con un tapabocas Voy a pasar por Plaza Américas Que es un centro comercial que queda por acá en este sector Y por ahí cerca hay muchos bares, discotecas, restaurantes, etc Entonces pues vamos a ver cómo está el movimiento de un martes por la noche Cuando hoy empieza el toque de queda tengo entendido en Cundinamarca Desde las 9 de la noche Cine Colombia Está cerrado A esta hora normalmente habría mucha gente esperando una función Todos los cines de esta franquicia Cine Colombia están cerrados Tengo en el lío a nivel nacional Si se ve poca gente Normalmente por acá pasaría muchísima gente Un martes 7 de la noche Muchísimos restaurantes Restaurantes vacíos también Una que otra persona Hay puestos ambulantes De comida Voy a darle la vuelta al centro comercial Plaza de las Américas Que queda acá Todo esto es un sector residencial Y al lado de Plaza de las Américas Pues está también ese sector De la primera de mayo De rumbiaderos y tal Antes conocido creo yo como Cuadrapicha si no me equivoco Y ahorita pasé y Cuadrapicha estaba como que Rompieron toda la calle Ya son las 7 y 25 de la noche El barrio este que queda alrededor de Plaza de las Américas Si se ve actividad Vamos a dar una vueltica Verán Esa pollería está sola Solísima No tenía nadie comiendo Tenía 4 personas sentadas Y no estaban comiendo pollo Plaza de mercado Se ve un poco más llena Pues comprando cositas Me imagino un restaurante por acá Solo brother Dos personas nomás Supermercado Ahora Uy yo no me voy a decir Me voy a pasar por la ventana Y ahí voy a mirar bien El corona Ok Que opino Como las estoy viendo Me da la impresión de que la gente Al sur de la ciudad Está prevenida Digámoslo Pues porque Por lo menos como les digo Los bares No se ven abiertos No se ve tampoco Mucha gente En bares Y restaurantes La gente que más se ve Es en lugares como Supermercados Por ejemplo Plaza de abasto Fruber Si porque es que normalmente Este sector de Bogotá Todos los Todos los días de la semana De lunes a domingo Los restaurantes y bares Están abiertos Y algunos incluso Con gente Entonces si creo Parece que la gente Se la estaba tomando Como que en serio Pero pues tampoco Tan exagerado Pero pues si hay gente Que decide hacer Unas compritas Bien interesantes Pero bueno De esta manera No hay que exagerar Estamos a 17 Recién es quincena Recién le pagaron a la gente Porque están haciendo El mercado normal del mes Tampoco hay que exagerar Tanto Según bien redes sociales Habían dispuesto Varias avenidas Para bicicletas Ciclocarriles Al lado de carros Para que pudieran Transcitar más fácilmente Pues una forma De mitigar la alerta Amarilla por contaminación Pasé sobre la boya Acá Pero no vi La dichosa Ciclovía Exclusiva para ciclistas Tal vez basta Cierta hora Tal vez desde otros Lados de Bogotá No la vi Por lo menos Después la situación Parece que Transcurre con Aparente normalidad Vamos a pasar por Otros barcitos Acá cerca De la primera de mayo Y miramos a ver Un poco más de cerca Y me voy Con toda esta esquina Hay un restaurante Está totalmente Esto es solo este restaurante Y me llama Mucho la atención Que las señoras Que están ahí sentadas Están justo viendo Una noticia Sobre El tema del virus Eso es lo preocupante Que es que este tema Ha hecho que Este tipo de comercios Como restaurantes Se vean golpeados Se vean en crisis Zapatos Alguien comprando zapatos Zapatos ¿Por qué? ¿Por qué? Toque de qué dañero Pienso que la gente En Colombia A raíz de lo que ha pasado En otros países De España y de Asia Principalmente Está muy precavida Hemos sabido Hemos sabido como que Aprender de los errores Que tuvieron en España En Italia Que le dijeron a la gente No salgan No salgan Pero no era obligación En ese momento Cierto Como que en ese momento En estos países No le estaban obligando A la gente A quedarse en la casa Hoy si los están obligando Entre comillas Que claro Cuando empezaron a decir Quédense en sus casas Traten de salir Lo menos posible No estamos en vacaciones No es para que vayan a comer O ir al parque O ir a la playa La gente en estos países Pues como que Si se lo tomó Como vocaciones Cierto Salió a comer A la playa A farrear A toda la vaina Nomás hace ocho días Mucha gente Pues Se quejaba en redes sociales Porque muchos otros Salieron a rumbear Su fin de semana Y es que Acá en Bogotá Por lo menos La gente A mi me da la impresión De que le gusta mucho La farra Por lo menos Uno los ve desde el martes Miércoles Jueves Ahí metidos en el bar Echando polita Y ya tú sabes ¿No? Bailando Y echándole la parla A la vieja Y ajá Entonces pues Diría yo también Que ha sido Como que un sacrificio Para los colombianos Porque los colombianos Nos encanta salir A rumbear Que la pola Que bailar Que saludarnos de pico Con la otra persona Entonces también Para nosotros Como colombianos Ha sido todo un episodio Porque solo El simple hecho De limitar el saludo Con las personas Que conocen Eso ya es algo Significativo Yo por lo menos En especial No me he encontrado Con nadie hoy Pues normalmente Cuando salgo Siempre me saludan Y a veces De las personas Que me saludan Uno que otro Me pide una foto Algunas otras personas Son bastante afectivas Conmigo Me abrazan Me dan un fuerte Apretón de manos Y eso es una chimba Parce que chimba Recibir la buena energía De la gente Pero me ha puesto A pensar En estos días Que si ese tipo De cosas Me llegasen a pasar Pues Que visaje ¿No? Sería como un Momento incómodo Tal vez para las dos Personas Pero pues también Yo creo que es un Buen momento Para mencionarlo En estos videos Nos están diciendo Que no nos abracemos Que no nos saludemos Que no nos acerquemos De mucho Entonces pues Si de casualidad Me pilla por ahí En la calle Todo bien Parcero Las mejores De puñito Le tiro su calquita Pero pues Para que nos abracemos Y nos demos picos Y tampoco Voy para mi casa Ah bueno Y si no tengo calquitas No se van a enojar Conmigo ¿No? Porque es que Últimamente Estamos haciendo Dinámicas Con las calcas De dejarlas repartidas Por Bogotá Para que la gente Las busque Váyanse al Instagram De Tintero Estudio Para que se pillen Uy Para que se pillen Toda la dinámica Que estamos haciendo Y puedan Tener Sus calcas Me voy Oigan en serio Se siente que hay Tan poca gente Que yo normalmente No estaría grabando Acá en este punto En donde estoy grabando Porque acá siempre Hay muchísima gente Y muchísima gente Que se queda mirándolo Uno hablando En una cámara Como no hay tanta gente Y como que todo el mundo Está en su peo Como que nadie Me está poniendo cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!